¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos, soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida una vez más a esta su serie de Aprende un Deporte, con el deseo y el ánimo de que hayan pasado unas fiestas decembrinas en familia, en paz, en casa, bien cuidados por favor y pues también con el ánimo, el ánimo renovado en este inicio de año, hoy 4 de enero del año 2021, nuestra gratitud a todos ustedes que nos ven y el deseo, el deseo sincero de que el 2021 sea un año de parabienes para toda la comunidad universitaria y en especial por supuesto para la comunidad deportiva de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a mi amigo y compañero Luis Alberto Bolaños de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches y feliz año nuevo, Luis. Feliz año nuevo, muy buenas noches a ti, a todos, gran invitado, un placer estar, como dices, ahora con nuevos ánimos, empezando un nuevo año. Digo, tenemos todo para echarle toda la carne al asador y tratar de remontar y sobre todo con esto, ¿no? Con esta cuestión de cuidado, de no dejar de estar alertas, de mostrar. Así es, Luis, esto como bien lo dices, no se ha terminado y debemos de redoblar el esfuerzo en el cuidado de nuestra persona y hacia nuestras familias. El tema con el cual retomamos esta serie de programas de Aprende un Deporte, el día de hoy, hoy 4 de enero del año 2021, es con la disciplina deportiva de triatlón. Y para ello, pues me da mucho gusto saludar y presentar a nuestro buen amigo, el profesor Carlos Probert Maldonado, a quien presento, antes de darle la palabra. Carlos Probert Maldonado es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, entrenador nivel 2 por el SENAR desde el año 2016, entrenador en la Federación Mexicana de Triatlón, ha sido también entrenador del equipo representativo de la UNAM desde el año 2006 y hasta la fecha, es actualmente el presidente de la Asociación de Triatlón de la UNAM desde el año 2019 y hasta la fecha, presidente de la Asociación Cinde de 2002 a la fecha, entrenador olímpico, ya lo decíamos, el diseñó, le tocó con la parte del diseño del programa olímpico para el atleta Fabiola Corona del año 2006 a 2012 y un impulsor y entusiasta promotor de esta disciplina del triatlón dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Carlos Probert Maldonado, bienvenido a esta serie de Aprende un Deporte y también para ti y para toda tu familia un feliz año 2021. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches, Rodrigo, buenas noches, Luis. Efectivamente ha sido un año muy difícil, bueno, un año, el año pasado fue un año muy difícil, este, para todos, pero creo que este año va a ser positivo seguramente. Esperemos que así sea, Carlos. Y bueno, pues el tema del día de hoy de Aprende un Deporte es que de cero aprendamos y conozcamos a través de tu presentación qué es el triatlón, cómo surge, cuándo surge, dónde surge. El micrófono es tuyo, Carlos, bienvenido. Mira, Luis, este, Rodrigo, bueno, el triatlón es un deporte muy importante a nivel mundial, es un deporte donde tiene tres disciplinas importantes, como el ciclismo, la natación y la carrera. Es un deporte que ha crecido durante los últimos 20 años muchísimo. Relativamente se dice que es un deporte nuevo, pero no es un deporte nuevo, o sea, es un deporte, en la historia se los voy a contar, pero supuestamente hay antecedentes que desde 1920 ya había algo de triatlón a nivel mundial, ¿no? O sea, con otros, con otros, este, formatos de evento, pero ya, ya había antecedentes que desde 1920 se practicaba el triatlón. Pero bueno, primero quiero, este, involucrarme en lo que es el triatlón. Bueno, el triatlón, este, como mucha gente sabe, es un deporte que combina tres disciplinas, deportivas, que es la natación, el ciclismo y la carrera, este, comienza normalmente con la natación, este, después el ciclismo y después, por último, la carrera. Es un deporte donde, pues, fue aceptado muy rápido en el Comité Olímpico Internacional por no ser un deporte de, de que haya, de apreciación, digamos. O sea, no es un deporte de apreciación, es un deporte que el que gana es el que primero cruza la meta. Ajá. Entonces, obviamente, es de principio a fin. Les quiero decir que, bueno, el triatlón en, este, en la disciplina de la natación, pues, normalmente, este, se organiza en ríos, mares, lagos, este, normalmente, se, 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 las salidas son masivas, o sea, todos arrancan al mismo tiempo, pueden ser salidas de, desde, desde, desde la playa, desde a un lado del lago, este, dan la, 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 el toque de salida y todos arrancan, y, pues, obviamente, el que va apunteando es el que sale primero en la natación. Seguido después de esto es, este, la etapa de ciclismo, en la etapa de ciclismo, este, también, se forman grupos, es un, es, hay circuitos, este, puede ver diferentes altimetrías, se crean, eh, bueno, en, 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 en el deporte olímpico, se acepta el drafting, que es el ir chupando la rueda con otros competidores, y hay diferentes distancias también. Y, por último, este, es la carrera a pie, también, eh, es donde se cierra y es donde se definen los resultados, y, pues, vemos que, como en las diapositivas estoy enseñando, es que terminan, van en grupo, y se termina normalmente ya en un sprint, o sea, se ganan por segundos, eh, se ha vuelto un deporte muy espectacular, y por eso ha traído a varias, este, ha, ha sido de, de continuo crecimiento a nivel mundial. Y el otro deporte, aunque es triatlón, el otro deporte es lo que son las transiciones. Las transiciones se vuelven muy importantes, y se vuelven, eh, pues, casi, casi, para definir los eventos, ¿no? O sea, si tú tienes una muy buena transición, eh, puedes recuperar de la natación a la bicicleta, y también de la bicicleta a la carrera. Entonces, nosotros normalmente, los entrenadores, entrenamos las transiciones mucho, este, porque es el cuarto deporte, y es donde las habilidades se deben de aprender a niveles, a edades muy tempranas, para que ya después no tengamos esa, ese problema, ya cuando tenemos 18, 20 años. Se ve, se ve fácil cambiar de la natación a la bici, de la bici a la carrera, pero no es tan fácil, este, cuando llegas de la natación, estás todo nervioso, este, no puedes aprovecharte el casco, este, esos segundos que se pierden en las transiciones, hacen que tú te agarres a la bicicleta en un grupo bueno, puede, o puede ser que tú seas, no muy buenador, pero que tengas las habilidades suficientes en hacer una buena transición, y poder engancharte al ciclismo teniendo una buena transición. De igual manera, la transición de la bicicleta a la carrera se vuelve importante, porque, pues, ahí se va a definir quién va a luchar por las medallas, ¿no? Por los primeros lugares. Si, si tú haces una muy mala transición, lo vas a pagar porque no vas a poder correr como lo corren, este, los, los ganadores que, que inician corriendo abajo de tres minutos el kilómetro, pues, imagínate cuánto tiene que estar corriendo el que viene atrás a dos cincuenta, ¿no? O dos cuarenta y cinco, ¿no? Entonces, este, esos son los, los, lo, lo que involucra el triatlón, te digo, son los tres eventos que tienen historia a nivel mundial, porque tanto la natación, el ciclismo y la carrera se practican individualmente, son deportes masivos a nivel mundial, y que, que tienen sus diferentes distancias, ¿no? Por ejemplo, en la natación ya sabes que hay hasta pruebas de mil quinientos metros en, en piscina, y en, en ciclismo hay una prueba de cuarenta kilómetros contra el reloj, en, 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 en los olímpicos, y también, este, tenemos lo que es la carrera a pie, son diez kilómetros, que es una prueba también olímpica, ¿no? En, 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 en pista. Ajá, entonces, se, se, se vieron estas distancias, las distancias, las distancias que se, se, que se practican, bueno, aquí me voy a, para no, este, perderme, aquí están las distancias de triatlón, vemos que las distancias, eh, tenemos cinco distancias, que es la super sprint, la sprint, la estándar, la media distancia, la larga distancia, la, la, la distancia Ironman. Si tienen alguna duda o algo, por favor, este, me, me dicen, o, o hasta el final. Pero bueno, la distancia super sprint, son, antes no, no había muchas, muchas, este, distancias, nada más existían las largas distancias y las distancias olímpicas. Pero, para involucrar a más gente, para que la gente se meta al triatlón, eh, pusieron estas distancias super sprint y sprint, para que la gente se anime a hacer el triatlón. Ajá. Entonces, por eso, el super sprint, son, eh, en la natación, son 250 metros, es una, una, una natación muy rápida, el ciclismo es de 6 a 13 kilómetros, dependiendo el organizador. O sea, la natación es de 250 a 400 metros, ciclismo de 6.5 a 13 kilómetros, y la carrera de 1.7 a 3.5 kilómetros. Entonces, ese, eh, por ejemplo, tenemos eventos que, que son tan rápidos, pero súper espectaculares, ¿no? En la distancia sprint, que es la distancia que parece ser que en Juegos Olímpicos, eh, en los próximos Juegos Olímpicos, no en Tokio, sino en los siguientes, ya va a ser la distancia oficial del triatlón, que son 750 nadando, 20 kilómetros en bici y 5 corriendo. Esa es la distancia sprint. La distancia estándar, la distancia estándar es la, la distancia de Juegos Olímpicos, que son 1.500 metros nadando, 40 kilómetros en bici y 10 corriendo. Ajá. Y después, bueno, después de estas distancias, de estas cuatro, de estas tres distancias que son rápidas, vienen las medias distancias y las largas distancias. También aquí va a cambiar mucho la, la, el, la forma de competir, porque del estándar para el super sprint, eh, es aceptado el drafting, el ir chupando la rueda con el, con el otro compañero. Ajá. Pero ya de distancias largas, de medias y largas, ya no se acepta el drafting en la bicicleta. Entonces, se vuelve un esfuerzo individual. O sea, son, es un evento donde no puedes ir chupando rueda con otro. Y es un deporte que se sanciona mucho, si se sanciona con muchos minutos, si te ven drafteando con otro compañero o con otro rival. ¿Sale? Entonces, este, las medias distancias, las largas distancias, que vendrían siendo las Ironman, este, pues, este, está prohibido. Las distancias medias normalmente son mil novecientos, mil ochocientos metros de natación, ochenta kilómetros en bici y veintiún kilómetros corriendo. Ajá. Son las distancias medias de la, de la, de la, de la que son los Ironman, que son tres mil ochocientos, ciento ochenta en bici y cuarenta y dos kilómetros corriendo. Si ves, pues, si. Estás hablando de un medio maratón o de un maratón en la carrera, ¿no? Y, y los ciento ochenta kilómetros, pues, ya es también una distancia tipo, este, cualquier vuelo. Esta ciclista de, de, de Francia, Colombia, España o México, ¿no? Y. Sí, es. Igual, bueno, no el alberca, lo de la natación. Sí, si ves, si ves, son distancias que, pues, cuando se diseñó el formato Ironman, era pensado en hacerlo en dos días, ¿no? El, el hacer los tres mil ochocientos, los ciento ochenta kilómetros y los cuarenta y dos kilómetros, era, no, pues, aventarte dos días. Este, este, la primera vez que se hizo un evento de Ironman, se, se hizo doce horas y fracción, doce horas, doce horas, once, de once horas y media a doce horas. Este, entonces, pues, obviamente, y fue el que ganó, ¿no? El que ganó hizo esa, ese tiempo. Pero imagínate los que, los, el quinto, el décimo lugar, pues, se van a tres, cuatro horas más, ¿no? Este, bueno, también, es una cosa importante que, que el triatrón se practica en las dos, en, tanto en femenil como varonil. Eh, las mujeres, eh, tienen las mismas distancias, los mismos recorridos que los hombres, y, este, y las mismas premiaciones. Ajá, bueno, aquí nos vamos a las distancias infantiles. Esas, las, las distancias de, de, de triatlón normales, estas son las que practican los élites y la, 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 las deportistas por edad. O sea, ahorita les voy a ir también a, al, a las categorías por edad para decirles cómo va, de, de qué edad a qué dan, de qué edad a qué edad. Por eso ha tan, ha funcionado muy, muy bien el triatrón, porque no nada más compiten los élites, sino que compiten las personas por edad. Ajá, entonces, bueno, en etapa, en, en las edades infantiles, este, si vemos, esta es una tabla que copié, y si ves de cinco a siete años, son las mismas distancias, son veinticinco metros nadando, un kilómetro en bici y trescientos metros nadando. Este, no tienes, no tienes ni idea cómo, este, ahora se practica la, los, los, los triatlones infantiles. O sea, hay triatlones que hay cuarenta, cuatrocientos niños y, y ves desde niñitos chiquitos hasta catorce años, ¿no? Haciendo los, los iron kits, como les dicen, o los triatlones infantiles. Si ves de ocho a once años, pues, bueno, perdón, de ocho a nueve años son cien metros nadando, ya van dos punto cinco kilómetros en bici y setecientos cincuenta nadando. Y desde lo, bueno, diez son, de diez, diez años a once años son doscientos nadando, cinco kilómetros en bici y mil quinientos corriendo. Y de los doce a los catorce años son cuatro, ya casi son las distancias super sprint, que son cuatrocientos metros nadando, diez kilómetros en bici y dos mil quinientos metros nadando. Sí, obviamente aquí, como les decía, este, son, eh, tanto mujeres como hombres. Ajá. Las categorías por edad, bueno, vienen, eh, la que organiza la Federación Mexicana de Triatlón y a nivel mundial, este, tenemos la categoría dieciséis, diecisiete años, que son los juveniles. Ajá. Eh, y ya de ahí empieza la categoría dieciocho, veinticuatro, que serían las, como las sub veintitrés. Ajá. Pero aquí les dan un año más para que de aquí se vayan cada cinco años, de veinticinco a veintinueve, treinta, treinta y cuatro, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y nueve, cuarenta y cuatro, y vemos que hay hasta categoría de setenta y mayores. Hay treatrones que sí llegamos a ver, este, personas que tienen ochenta y cinco hasta noventa años y siguen, eh, compitiendo y siguen sanos y siguen, eh, con una mentalidad de competencia muy fuerte. Eso, eso, a nivel mundial, los ingleses, los alemanes, todos ellos, es, es muy, muy común ver a esas personas de, de esa edad. Ajá. Bueno, en el inicio del triatlón, me voy a meter un poquito al inicio del triatlón. El inicio del triatlón, como les dije, fue a partir del mil novecientos veinte, de mil novecientos veinte a mil novecientos treinta, ya hay antecedentes de que hubo triatlones, pero obviamente no se formalizó bien esta, esta disciplina. Eh, llega hasta las épocas de mil novecientos setenta y cuatro, donde ya se tiene, este, registrado. Un evento, este, ya bien formado, por parte de los americanos en San Diego, en Mission Bay, donde los, el formato de triatlón también no era el de natación, ciclismo y carrera, sino que era, era, iniciaban corriendo, seguía la, 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 el ciclismo y terminaban nadando, ¿no? Después se fue cambiando desde mil novecientos setenta y cuatro para, para mil novecientos setenta y ocho, se fue cambiando ese formato y ya se fue, se puso el formato normal de mil, bueno, de la natación, ciclismo y la carrera. Ajá. Al ver que el comité olímpico, que el crecimiento del triatlón a nivel mundial era muy fuerte y que lo querían ya meter a los Juegos Olímpicos, eh, Juan Antonio Samaranch en el año de mil novecientos ochenta y ocho, junta a las personas que estaban interesadas en que este deporte estuviera dentro de los Juegos Olímpicos y, este, hace que se forme la Unión Internacional de Triatlón en mil novecientos ochenta y nueve. En mil novecientos ochenta y nueve se crea, entonces, el ITU, que es International Triathlon Union, y, este, esta, esta, el rector internacional crea ese mismo año, en mil novecientos ochenta y nueve, crea el, el primer campeonato mundial de triatlón. Yo te lo puedo decir, este, yo estuve en esas épocas, estuve, este, no fui a competir en el primer campeonato mundial, pero sí tuve a alguien cercano, que fue mi hermano, que compitió en ese primer triatlón en mil novecientos ochenta y nueve. Fueron cuatro representantes de México, pero, este, era importante estar presente, y ya se habían registrado alrededor de treinta federaciones internacionales. Ajá, ya en ese, en ese, en el ochenta y nueve. Este, del ochenta y nueve al dos mil, pues, en esos diez a once años que hubo, pues, fue tan rápido el crecimiento y tan importante para los patrocinadores, porque es un, el triatlón es algo importante para mostrar las marcas, este, es un deporte donde las veces a los, a los, a los deportistas andar en bici, corriendo con sus uniformes, con, pueden traer patrocinios, entonces hubo mucho, este, patrocinio desde el principio en este deporte, por eso fue, que fue el boom muy rápidamente, ¿no? Y fue aceptado en Juegos Olímpicos en el año dos mil. Eh, sí, obviamente hay un antecedente que en el primer, este, el primer evento importante de triatlón fue en los Juegos Panamericanos, en Mar del Plata, en mil novecientos noventa y cinco. Ahí, ahí, afortunadamente yo fui representando a México, pero ya de ahí, este, pensamos que al siguiente año, en noventa y seis, en Atlanta noventa y seis, iba a ser olímpico, pero por los tiempos no quedó, y fue que se aceptó, hizo su debut en el año de mil, en el año dos mil en Sidney, en Sidney. Eso, eso te quería preguntar, Carlos, si con el antecedente que nos estás comentando del doctor Juan Antonio Samaranch en mil novecientos ochenta y ocho, eh, ni en Barcelona, ni en, ay, Atlanta, eh, ni siquiera como deporte de exhibición, como lo fueron el taekwondo en su momento, antes de ser deporte oficial. No, fíjate que este deporte, este, no entró de exhibición, entró directo, o sea, ya no, ya contaban las medallas olímpicas, este, pero sí fue aceptado hasta el año dos mil, o sea, el proceso para entrar a unos Juegos Olímpicos no es tan fácil, no decir de un año para otro, sino si hay una lista de espera de, de, de deportes que quieren entrar, ¿no? Y este entró por, porque ya en el, en el, en el noventa y dos ya tenemos ciento treinta federaciones registradas en la Unión Internacional de Teatrón, imagínate, este, el poder de, de la, de, de las federaciones que querían que ya estuviera el teatrón en, 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 en los Juegos Olímpicos, ¿no? Claro. Y, bueno, este, detonó este deporte, este, y ha sido constantemente en crecimiento, 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 y pues le interesa mucho a, a patrocinadores, les interesa a los países que esté este deporte, y bueno, desde el ochenta y nueve también ya surge un circuito internacional, que es el, el de Copas del Mundo, donde hay son, a partir de, de ocho, nueve, eventos, este, este, por todo el mundo, en México tenemos una Copa del Mundo que se llama, que es en Cancún, y bueno, está Nueva Zelanda, está Australia, están, este, eh, países fuertes que tienen una, una sede de las Copas del Mundo. Así estuvo con este, con, con este tipo de competencias, estuvieron desde, o desde el ochenta y nueve hasta el noventa, y está casi al dos mil, y después se empezó a ver World Championships, que es un nivel un poco mejor que el Copas del Mundo. No es que sea mejor de, este, este, el nivel, sino que le dan más importancia porque son eventos transmitidos, este, en vivo, y hay más puntos en, en esos eventos, te dan más puntos al que gana el primero, segundo, tercero, y aparte hay mucho más dinero, porque son eventos donde, eh, por medio del ranking, vas a poder asistir a los World Championships. Digamos que, los World Championships. ATP del tenis sería esto, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, los World Championships, este, son las mismas personas, los mismos deportistas que van a las Copas del Mundo, pero aquí, por ejemplo, si no estás entre los, si, el setenta y cinco mejores del mundo, este, no puedes asistir, si tienes chance de asistir, si eres el número setenta y seis, y uno declina a ir a ese evento, pues tienes, eres el siguiente, ¿no? No todos, no todos, no todos los, no todos los eventos se llenan, obviamente los World Championships, por, por, digamos que de setenta y cinco plazas que hay, nada más aceptan, nada más piden cuarenta, los cuarenta mejores del, que están en el ranking, y los otros ya se van al roll down, que es el, al que sigue, al que sigue, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay un buen nivel, tanto en Copas del Mundo como en World Championships, la diferencia es que en los World Championships hay más dinero y más puntos para el ranking mundial. Oye, Carlos, y quien compite en un evento de estos que tú dices, ¿tiene acceso también a participar en Juegos Olímpicos o no hay interés en ese sentido? Mira, este, mira, la intención de tener estos eventos es porque hay un ranking internacional, el ranking internacional te va a definir quién va a ir a Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos van los cincuenta y cinco mejores hombres y las cincuenta y cinco mejores mujeres, ajá, y, bueno, obviamente, este, van, tienes que competir mucho en estos eventos para poder rankear y poder ser invitado a este, a este, a este evento, ¿no? Tan importante. Pero sí, este, el fin de todo esto es que se hagan, se hagan estos eventos para estar punteando y estar en el ranking y que vayan los mejores en el momento, este, que sean los Juegos Olímpicos. Ay, perdón que te interrumpa, entonces, a Juegos Olímpicos van los mejor rankeados en este tipo de sitios, ¿no hay un preolímpico en sí para ir a Juegos Olímpicos? No, aquí van, aquí van los mejores, los mejores, en el momento que deben de estar, van los mejores, los cincuenta y cinco mejores del mundo. Ahora, este, para que sea universal el triatlón, no puede tener más de tres, este, por país, por ejemplo, en los primeros veinte lugares no puedes tener, no, no, o sea, tienes que estar, a los primeros, por decirte, son cincuenta y cinco que van a los Juegos Olímpicos, y no puede haber, nada más tienen cinco, son más de tres, este. Sí, pero son nada más cinco países, me parece que pueden ir tres, o sea, son cinco, veinte plazas, creo que veinte plazas que pueden tener tres por país. Y ya después, no, no, no me acuerdo cómo está, pero después son dos por país y uno por país, o sea, que la sumatoria sean los cincuenta y cinco, pero no puede haber más de tres por país, ajá. Y obviamente, tampoco pueden estar, el chiste de esto es que no estén, por ejemplo, los australianos que llegaron a estar en cine dos mil muy bien, y había, entre los cincuenta y cinco, había seis, siete, ocho deportistas australianos, y pues no puede estar, no puede ser tan, tan, ¿cómo se llama? El deporte, lo que busca es la universalidad, y por eso invitan a países también que no, que no pueden competir mucho, y que no van a quedar bien, pero que participan, ¿no? Bueno, el Teatrón en México, este, así como en la Organización Internacional del Teatrón, se funden en 1989, ajá, al mismo tiempo que la Unión Internacional del Teatrón. Por eso ahorita nosotros como federación y como tenemos gente muy bien posicionada a nivel de la ITU, porque tenemos gente en la ITU que son, por ejemplo, tenemos a Antonio Álvarez, que es vicepresidente de la Organización Mundial del Teatrón, o sea, es una buena pieza metida en la ITU, ajá, por los años que llevamos dentro desde que se inició la ITU, ¿no? Y como tú ves aquí, este, en la actualidad en la Federación Americana del Teatrón cuenta con más de trece mil triatletas, ¿no? O sea, que están compitiendo, que están, obviamente para tú ir a un evento, pues requieres dinero, no es un deporte nada barato, es un deporte excesivamente caro, porque pues tienes que pagar entrenadores, tienes que pagar alberca, tienes que pagar nutriólogos, si lo quieres hacer bien, ¿no? A cualquier nivel, este, mucha gente que tiene cincuenta años, este, entrena como un elite, entonces tiene su nutriólogo, su masajista, su mecánico, su alberca, todo, o sea, sí requiere, este, una, un, y aparte dinero para viajar a los eventos, ¿no? Entonces es un deporte no nada barato. Entonces, bueno, son trece mil triatletas, y yo creo que esto, esto fue en, de hace, hace un año, un año y medio, que son trece mil afiliados, pero yo creo que cada vez hay más, ¿no? Cada vez hay más, más, más personas, y ahora con esto de la pandemia, pues detonó más los deportes, yo lo he visto muchísimo, este, mucha gente, este, tiene, empezó a comprar bicicletas para moverse, y pues obviamente se animaron en hacer un evento de triatlón, aunque no ha habido triatlones, sí, yo como entrenador recibo llamadas diciendo, pidiéndome apoyo para entrenarlos, y ahí me doy cuenta de que esto cada vez va a estar más, más, este, fuerte, para que ahora regresemos a, a la normalidad, ¿no? Y el triatlón en la UNAM, bueno, el triatlón en la UNAM, este, nace oficialmente, con la creación de la Asociación de Triatlón, y esto es, hay antecedentes de que quisieron abrir la asociación, o hacer la asociación desde el 80, desde el 91, 92, sí, pero no se, no se formalizó, hasta el 2006, yo tengo, este, la idea de que se, se hizo la asociación, estaba presidida por, por Juan, por José Carlos García, es amigo mío, y él, este, pues sí fomentó mucho el deporte en la UNAM, hicimos eventos, hicimos estatales, regionales, este, pues se ha, se ha trabajado muy bien, porque hemos tenido medallistas, tanto en la Universidad como en la Olimpiada, y, pero desaparece, o más bien, se queda de ser, de ser, este, se queda sin presidente, en el 2016, ajá, se queda sin cabeza la asociación, es cuando yo empiezo a hacerle como lo de los dos, de entrenador y como de presidente, pero yo nunca, nunca me formalicé como, como presidente de la asociación, la verdad, no es que, no me interesaba mucho, no, no me interesaba mucho ser presidente, ¿por qué? Pues, me quitaba mucho tiempo lo, el, ser entrenador, pero también me di cuenta que, que hacía lo, lo, lo que un presidente de la asociación, ¿no?, y fue que Alejandro, el licenciado Alejandro me invitó a, a, a formar la, la asociación, esto fue en, a finales de diciembre del 2019, obviamente que el año pasado no pudimos hacer nada, pero, pues, tenemos la idea de cómo vamos a, a trabajar con, pues, con toda, con todas las escuelas universitarias, bueno, con todas las escuelas, las prepas y la UNAM, para, para sacar, pues, deportistas que puedan practicar y puedan ser representativos de, de la UNAM, ajá. Sí, sin duda, una de las disciplinas deportivas que, que más le ha brindado satisfacciones y motivo de orgullo a la UNAM, ya lo decías tú, Carlos, en, en, tanto en la Universidad Nacional como, este, en la participación que se ha tenido en Olimpiadas Nacionales Juveniles, ¿no? Sí, sí, afortunadamente hemos tenido buenas participaciones, hemos ganado la, la Universidad Nacional, hemos ganado por equipos la Universidad Nacional, en la Olimpiada, en los últimos dos años tuvimos tres medallistas, aunque nuestra asociación es muy pequeña y tenemos muy pocos deportistas, hemos sido una de las que, con menos deportistas, hemos ganado muchas medallas, y, pues, todos están peleados, ¿no? Todos, 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 todos quieren medallas, porque, de cierta forma, pues, de ahí sacan los apoyos, los, la, la, pues, los estados para, para apoyar a sus deportistas, y nosotros hemos logrado, pues, por medio de, de, de años, más bien de años de conocimiento, de entrenamiento, y de que hemos trabajado con niños, jóvenes, pues, sacar, este, una buena participación en estos eventos. Ahora, desgraciadamente, nosotros formamos muchos triatletas desde niños, y a la hora de que van a ser universitarios, pues, ya saben la desgracia, ¿no? De, como un entrenador, es de que no sean recibidos, que no sean aceptados para, para poder estudiar en la, en la universidad, y, y esos deportistas que tú trabajaste durante, si ocho o nueve años, pues, ya se vuelven, pues, tus rivales automáticamente, ¿no? O sea, también yo no me puedo, yo no puedo, este, pues, obviamente, yo necesito trabajar con los niños, o sea, no puedo dejar a, esa, es, trabajar con ellos, porque es el futuro, y, 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 y de repente nos va a llegar uno que, que pueda ser recibido y aceptado para ser buen deportista y buen, este, académico, ¿no? Tenemos buenos, tenemos muy buenos académicos, de hecho, hace un par de años, teníamos un deportista, se llamaba Juan Delgado, y él, este, terminó su carrera en tiempo y forma muy rápido, y yo le dije, dosifícate un poco, dosifícate un poco, ¿para qué quieres terminar rápido? Porque para mí es una, o sea, para mí es, es feo, porque se te va un deportista, ¿no? Que trabajaste durante muchos años, que ya se va y se, y se, le dieron una maestría en España, se fue a vivir a España, pues pierdes el deportista que, de ocho, nueve años, y, pues obviamente, se va a hacer su vida, pues se, se queda a vivir allá, y pues ya pierdes, pierdes ese, ese, ese deportista. Y así pasa muchísimo. Pero te queda la satisfacción, ¿no? De, de haber formado parte de su formación. No, no, para mí es muy padre, pero, pero, para dar resultados, no es tan padre, ¿no? Porque, pues se te van, se te van, se te escapan las camadas, y, y de repente te quedas sin nadie, y tienes que empezar a trabajar con esos universitarios, y poco a poco, y la verdad, siempre estamos presionados, porque todos queremos ganar, todos, todas las, las asociaciones quieren ganar, la UNAM, que obviamente somos una universidad de primera, y queremos siempre tener lo mejor, y, pues, sí nos sentimos, este, de cierta forma, de repente, este, presionados, porque tenemos que siempre estar luchando, ¿no? Con, con, con los primeros lugares, como el fútbol, como el béisbol, como el tenis, como todo lo que, todos los deportes que representa la universidad, ¿no? Pero, bueno, y, bueno, ahorita estoy en la etapa de que soy presidente de la asociación, nuestra, tenemos, tengo un, un equipo de trabajo muy bueno, que todos son, o fueron deportistas de triatlón, conocen muy bien nuestra disciplina, y, pues, estamos formando, este, pues, los cimientos que van a ser, que, que en unos años tengamos mejores deportistas, ¿sí? ¿Cómo ha sido para ti esta transición, Carlos, de ser entrenador de representativo, que lo sigue siendo, a ocupar también esta parte del cargo administrativo, en la presidencia de la asociación? Mira, mira, Rodrigo, yo creo que, todavía no te puedo decir yo nada, porque no, cuando vino, cuando vino la pandemia, fue que fui presidente, entonces, todavía no he tenido, todo ha sido por Zoom, mediante el Zoom, y, las juntas de la federación, pues, no hemos tenido mucho contacto con ellas, porque, pues, ha estado todo parado, no ha habido eventos, no ha habido, este, los selectivos para, para, para Olimpiada Nacional, o sea, todo se paró, todo está parado, y, por eso, todavía no, yo no he sentido ese, ese trabajo de ser presidente de la asociación, ¿no? Este, es padre, porque lo, lo, lo he hecho sin querer, porque, porque yo veo todas las inscripciones de los deportistas, veo los apoyos de los deportistas, veo, este, para nosotros asistir a, a un evento universitario, o, o, Olimpiada Nacional, tenemos que organizar, pues, la universidad estatal, regionales, y, igual que la Olimpiada, ¿no? Tenemos que organizar un, un regional donde salga para la selección, y yo lo, lo organizo, este, pero, como entrenador, no lo había organizado como presidente, ¿no? Entonces, ahora lo queremos hacer, pues, difundiendo más el deporte, en las prepas, y en, y en, y en la universidad, ¿no? Bueno, este, eh, aquí con los nacionales, con ADE, que ahora así se llaman, que era la Olimpiada Nacional, este, bueno, las edades que se manejan ahí, ya un poquito más, este, en eventos, de, representativos que tenemos, nosotros, por ejemplo, este, bueno, voy a primero meter en esto, porque creo que más adelante en la presentación, hablo de lo que quería decirles ahorita, en los Juegos de la CONADE, este, pues, las edades son de 14, 15, 16, 17, 18, 19, que son la Olimpiada Nacional, y lo que es sub-23, vendría siendo el campeonato juvenil, ¿sí? Entonces, este, pues, todas esas edades las manejamos en la universidad, y, y este, y trabajamos muy fuerte, y hemos tenido, en las categorías, por ejemplo, de 14, 15, 16, 7, 18, 19 medallas, tanto en sub-23, o sea, en las cuatro, en las cuatro, este, categorías hemos tenido, buenas, este, actuaciones, en los relevos no hemos tenido buena actuación, los relevos, eh, para que ustedes entiendan un poco, este, no es andar en bici, no es uno nadar, otro andar en bici, otro correr, sino que, cada deportista, hace un triatroncito chiquito, un super sprint, ajá, este, son, son tres deportistas, que hacen el relevo, cuatro deportistas, que hacen el relevo, son una mujer, un hombre, una mujer, y un hombre, y cada, sin parar, y sin nada, comienza, este, comienza el hombre, este, nadando, los 400 metros nadando, haciendo los 10 kilómetros en bici, corriendo los dos kilómetros, acaba, acaba de hacer su, su, su prueba, entrega la estafeta, a la, a la mujer, ella hace el triatlón normal, y igual, hasta que llegan al último relevo, y el que gana, el que, es el que gana, el que usa la meta primero, entonces, en eso no hemos tenido, este, resultados, porque no hemos juntado, este, a, a cuatro, a cuatro, a cuatro niños, que tengan la misma edad, ¿sí me entiendes? O sea, es difícil, porque es una asociación muy pequeña, somos un, un, y menos que somos universitarios, esto, los niños los trabajo, para que sean representativos, al final de cuenta, pero, pero no es el fuerte de la, de, no es el fuerte de, de, de la UNAM, ¿no? estar trabajando en esas edades, ajá, pero bueno, obviamente los relevos también ya están, en, en la Universidad Nacional, y, pues, esperamos tener una, una representación, un representativo, este, y que sea de entre los tres mejores, ¿no? y tenemos mucha chance, ahora, este, la Universidad Nacional, la Universidad Nacional, estos eventos organizados por el Conde, como todos sabemos, este, las distancias que se maneja ahí en zonas super sprint, ajá, son las que te digo que, van a ser, al final de cuentas, las que van a ir, van a ser en Juegos Olímpicos, te voy a decir por qué, porque, tú ves un triatlón de 750 nadando, 20 en bici, y 5 carreras, es súper espectacular, todos terminan, en el sprint, y todos terminan, pues, no, nunca se define hasta los últimos 100 metros, ajá, entonces, sí, así, podrá ser, que tu competidor vaya, faltando 50 metros, y en lugar de ganar, quede fuera de las medallas, ¿no? Una vez Max, que es el, nuestro director, fue a ver un evento, este, y se definió, desgraciadamente, en el, en el sprint, y que no ganamos, ¿no? Pero, pero sí es, son, son, a mí me gusta más que sea así, porque se vuelve más emocionante, ¿no? Se vuelve más emocionante, este, más ágil, no sé, sí, se vuelve, y aparte, estratégico, porque no, 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 no nada más va a ganar el que esté más fuerte, sino el que tenga mejor estrategia, o sea, en el ciclismo, si tú jalas de más, vas a pagarla en la carrera, entonces, tú, hay mucha gente que no, ganabas al principio, las transiciones deben ser puntuales, o sea, puedes ganar la competencia en la transición, o perderla. Sí, mira, nosotros, tenemos un entrenamiento que se realiza los sábados, ahí en el estadio, de Ciudad Universitaria, en el, en frente de dirección de deportes, todos los días de siete, perdón, todos los sábados de siete de la mañana, a once de la mañana, entrenamos ahí, y vemos desde la categoría elite, hasta la categoría infantil, y ahí, lo que hacemos, es, ver las habilidades, y enseñarles, todas esas, habilidades que necesitan, desde pequeños, por ejemplo, cómo ponerte un casco rápido, cómo poner, subirte a la bicicleta rápido, cómo bajarte a correr rápido, todo eso, que desde los seis años, lo hacen, lo practican, y sin ellos pensar que están entrenando, están jugando, ajá, entonces, lo hacen como un juego, y para nosotros es un entrenamiento que nos va a ayudar a largo plazo, porque esas habilidades se aprenden desde pequeño, y es más difícil aprenderlas a los dieciocho años, ahorita, por ejemplo, tenemos un deportista que viene de la natación, que se llama José Castaño, que fue representativo mucho tiempo, ahí en la natación, y ahora se cambió al triatlón, y con él, pues es un deportista con mucho talento, pero, desgraciadamente, a él, no ha tenido, no ha tenido el entrenamiento, y las habilidades, que, que un niño de chico empieza, y que las tiene perfectamente, a él le cuestan mucho trabajo, entonces, se quedan las transiciones, por ejemplo, en un, de la natación a la bicicleta, hace muy mal la transición, y ya no se agarra en el ciclismo, y ya se le fue la competencia, y hay otros que, perdón, 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 Carlos, estamos entrando en la etapa final, de, de esta emisión, de este programa, si, si gustas ir cerrando el tema, de, de, de Universidad Nacional, porque no me gustaría que nos ganara el tiempo, y, y quedara, quedara el tiempo, para tu mensaje en positivo, de despedida, si quieres cerramos con el tema de Universidad Nacional. Perfecto, mira, la Universidad Nacional, te digo que son, ocho regiones, me parece, y de, las ocho regiones califican, los cinco mejores de cada región, entonces, tenemos que, el total de triatletas, hombres y mujeres, son de 40 triatletas, y, pues, también se premian, a los tres primeros de cada categoría, ajá, y también la premiación por equipos, esta premiación por equipos, no es un triatrón de, de, como los que te expliqué hace rato, sino que es la sumatoria de, de los lugares, de, de los tres primeros deportistas que, que tiene cada, cada, este, cada universidad, universidad, ajá, hoy, desgraciadamente la universidad, este, ahorita está detenida, creo que estamos medio castigados por, por, una falta que, que yo creo que no fue, falta de nuestro, de nuestro deportista, pero que nos castigaron, y hasta ahora, un momento todavía no ha sido, otra vez, calendarizada, en los eventos universitarios, seguramente el próximo año ya va a estar, seguramente, ajá, ahora, te voy a hablar rápido, si no, esto también lo dejamos para mañana, el perfil psicológico, de, el perfil psicológico de un triatleta, de alto rendimiento, o sea, nosotros, este, desde pequeños, desde pequeños, bueno, como entrenadores, nos fijamos, a los deportistas desde pequeños, si traen este tipo de, de, de cualidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero que nada, este, para ser un triatleta de alto rendimiento, pues tienes que tener una autoestima muy alta, ajá, o sea, así, aunque uno, de repente ve a los niños, y de repente ves a uno que se queda acá, muy acá, pero, si desde pequeños, te vas dando cuenta que, quien tiene su autoestima muy alta, el ser obsesivo, ajá, el ser una persona obsesiva, este, también, el que le gusta entrenar, que le gusta entrenar, y entrenar, oye, profesor, y mañana otra vez, y, o sea, que te presionan para, para volverse buenos y buenos, ¿no? Una buena, una buena gestión de las emociones, por ejemplo, ahorita, con lo que estamos viviendo ahorita, de la pandemia, pues, emocionalmente, mucha gente lo controla bien, otra gente lo controla mal, este, hay gente que dice, bueno, pues, ¿sabes qué? Si tenemos esta bronca, pero, pues, hay que salir adelante, y hay que seguir entrenando, y ya vendrán épocas buenas, ¿no? O sea, hay gente que se desanima, y se desalienta, y deja de entrenar, ¿no? La alta capacidad de sufrimiento, ajá, es otra, de, otra, otro perfil psicológico, que nosotros vemos, por ejemplo, la alta, la tolerancia a la frustración, tener inteligencia deportiva, como comentábamos hace rato, la estrategia, ajá, el ser competitivo, que te guste competir, que te guste perder y ganar, o sea, nadie nos gusta ganar, a nadie nos gusta perder, pero sí, es parte, es parte de la competencia, el ser perseverantes, este, tener una automotivación, siempre querer mejorar, y ver todos estos aspectos de mejora, y ser empático, obviamente, ¿no? El, el, tener amigos en el equipo, el no estar, este, en solitario, yo creo que es importante, este, pues, estos perfiles psicológicos, los, los perfiles psicológicos, para detectar al talento deportivo de triatlón, y yo creo que de todos los deportes, ¿no? Sí, sin duda, y fíjate que me quedo con esto último que nos has comentado, estos perfiles psicológicos, y todas las, cada rubro que, que nos señalaste, para cerrar, cerrar esta emisión, Carlos, y a propósito de, de estos elementos que nos, que nos presentaste, ¿cómo ha sido para la asociación de triatlón? Brevemente, tu mensaje en positivo, ¿cómo ha sido para, desde la trinchera del triatlón, la vivencia de esta pandemia, y, pues, algún mensaje en, en el sentido de, desde la trinchera deportiva, hacia nuestro público que nos está viendo el día de hoy, esta noche, de los beneficios que otorga el deporte, ante una situación como la que estamos cruzando desde hace varios meses, Carlos. Mira, Luis y Rodrigo, nosotros, no hemos dejado de, de entrenar, nosotros somos muy conscientes de la problemática de lo de la pandemia, pero, yo creo que también el, nosotros no meternos y estar adentro de las casas, eso va a solucionar todo, o sea, nosotros con nuestras debidas precauciones, con nuestras tapabocas, con la distancia, hemos estado saliendo a entrenar, obviamente no estamos en un gimnasio, estamos al aire libre, estamos nadando en una alberca que no está techada, estamos entrenando la bicicleta en un lugar abierto, en el bosque, en lugares donde realmente no, es más difícil, pues, tener algún problema de COVID, ¿no? yo creo que lo más importante en esto es estar sano, estar comiendo bien, sí, como les digo, este, no tener, normalmente toda la gente que entrenamos juntos aquí, no, no, no estamos en el metro, no estamos en el camión, eso cuidamos mucho, que si vas a entrenar aquí, pues, lo hagas, lo hagas y, y lo respetes para que no, para que no tengas ese contacto con las demás personas, y nos ha funcionado muy bien, y yo creo que yo invito a la gente a que haga deporte al aire libre, y que se alimente bien, yo creo que esa es la, la estrategia que yo les podría decir para, para que si te da el COVID, estés preparado y aprontarlo lo mejor posible, porque seguramente en algún momento nos va a tocar vivir esta experiencia, si no llega la vacuna antes, nos va a tocar en un momento, y hay que estar sanos. Que te toque, que si te toca, que esperemos que no, y lo hablo en general, no que te toque a ti propiamente, sino que nos toque estando en un estado físico, y de salud alto, con las defensas altas, ¿no? Carlos, te queremos agradecer, tu participación, y por supuesto, está abierta la invitación, para que mañana, en la emisión de las 10 de la mañana, de Historia y Anécdotas del Deporte, en la UNAM, abordemos el tema del triatlón, ya específicamente dentro del ámbito, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luis Alberto Bolaños, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias, de verdad, un placer, una disciplina, alto, vistosa, que ha otorgado grandes glorias, y bueno, ya mañana veremos el detalle, el punto fino, en el interior de la UNAM, y seguramente, retornaremos algunas de las cosas, que se nos quedaron en el quintero, pero de verdad, un placer, estar con ustedes, compartiendo cámaras y micrófonos, y, por favor, Carlos Prober, un placer. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Carlos, muchas gracias, y de nueva cuenta, para ustedes dos, tanto Carlos como Luis, como para todo el público, que nos siguió a lo largo de esta transmisión, la primera de este 2021, agradecerles el favor de su atención, invitarlos para que mañana, en punto de las 10 de la mañana, nos acompañen en Historia y Anécdotas del Deporte, dentro de la UNAM, y dentro de ocho días, el próximo lunes, en punto de las 19 horas, 7 de la noche, con Aprende un Deporte. Por hoy es todo, muchas gracias, buenas noches, a seguirse cuidando, y nos vemos mañana. Hasta pronto.